Ya estamos aquí con otro vídeo y hoy vamos a ver una de las últimas novedades que ha salido al mercado en cuestión de 5x5x5 El 5x5 de Cyclone Boys Vamos a verlo, la verdad es que este cubo promete bastante, ¿no? El 4x4, los 3x3 que tiene Cyclone Boys la verdad es que son bastante buenos Y el 2x2 también es bastante bueno Y más ahora que esos cubos valen para competición Pero... El 4x4 por ejemplo ya viene siendo un poco una puta mierda Porque el giro de las capas internas directamente es asqueroso El de las capas externas sí que va muy bien, pero el de las capas internas no tanto Entonces bueno, ahora han sacado un 5x5 Creo que solo está en fondo negro, creo que no lo tienen todavía en Stigler No sé, luego os preguntaré por ahí Y pues nada, aquí tenemos el cubo, como veis el aspecto exterior Las pegatinas por ejemplo son bastante parecidas a las de Sensou No son los típicos colores estos de Moju que son como brillantes Aquí tenemos un naranja así apagado que también está muy chulo Un verde, un rojo, no, el azul Va, típicos colores Y vamos a ver cómo gira este cubo La verdad es que... Yo ya lo había probado, ¿vale? Yo ya lo he resuelto unas cuantas veces Y ya tengo una opinión formada sobre este cubo Es bastante bueno Es bastante bueno Yo creo que han querido aquí imitar un poco el 5x5 de Moju Yo creo que han cogido directamente los de Cyclone Boys el 5x5 Lo han desmontado, lo han analizado y le han dicho Bueno, pues cambiamos esto, cambiamos esto, cambiamos esto Y ya otro cubo Pero sinceramente creo que es bastante parecido El diseño interno, bueno, no le he sacado a las piezas Pero me da esa pinta En las sensaciones de giro y en todo No es tan bueno como el de Moju Ni tiene tanta calidad Eso también se le nota A la hora de girarlo se nota que el plástico no es tan bueno Y se nota que el diseño no está tan elaborado como en el de Moju Pero por ejemplo, yo este cubo lo posicionaría Antes del 5x5 de Moju El mejor 5x5 era el de Sensou Después no pasó a ser el de Moju sin duda Pues este yo lo posicionaría entre medias Entre el de Moju y entre el de Sensou Tiene bastante calidad Gira bastante bien, veis El giro es bastante bueno Y eso es lo que se agradece Un giro bueno, que tenga un buen corte No tiene pinta de engancharse Veis, aquí a ver si podemos ver un poco el corte Vemos, tiene algo de corte Tanto directo como inverso Es un cubo bueno Giraos, veis Lo podemos girar bastante bien y bastante rápido Pero bueno, era eso No es... Lo considero relación calidad-precio Lo considero un cubo buenísimo La verdad Si no quieres ¿Qué pasa con el 5x5 de Moju? Que es caro Es caro Vale alrededor de los 30€ Tienen dos versiones No, una es más barata que la otra Pero las dos están cerca de los 30€ Entonces claro Este es bastante más barato de precio Y bueno Es también de muy buena calidad La relación calidad-precio de este cubo Es excelente El cubo es buenísimo Para competir Para entretenerte Para resolverlo Para todo Porque bueno, ya vemos como gira Gira bastante bien Vamos Yo por ejemplo Lo he resuelto ya unas cuantas veces Y no se me ha trancado en ningún momento ¿Sabéis? Los típicos bloqueos esos A veces, ¿no? Ya lo hace así que se deforma Y se queda bloqueado Bueno, pues no se me ha bloqueado Tampoco me ha popeado en ningún momento Entonces, bueno Esos son puntos a favor Del diseño Si es cierto Si es cierto que no gira tan bien Como el de Como el de la marca Moju ¿No? Y ni tiene tanta elasticidad Ni tiene tan buenos cortes Como el de Moju Pero tampoco tiene ese El precio del de Moju Entonces, bueno Yo lo considero Un cubo Un 5x5 Así más o menos estándar Con bastante calidad Entre el Senso y este Pues no sé la verdad Entre el Senso y este No sé, no sé Los dos son bastante buenos Este quizás sea un pelín mejor ¿No? Aquí, bueno Aquí lo podemos ver desmontado Y nada Tampoco hay mucho más que decir De este 5x5 Un nuevo modelo de 5x5 ¿No? Los de Cyclone Boy Y nada Y esperamos Que sigan sacando buenos cubos A ver si lo sacaran En su versión stickerless ¿No? Ahora que valen para competir Los stickerless Podrían sacarlo En su versión stickerless Y nada Y yo con esto ya me despido Y nos vemos en otro